Días buenos serán los que vendrán, 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 días buenos. Con dos goles de Darío Benedetto, Boca le ganó a Always Ready por la Copa Libertadores. El Genese se recuperó de la derrota ante Deportivo Cali de Colombia y se impuso por 2 a 0 ante el elenco boliviano en la bombonera por la segunda fecha del Grupo E. El Pipa fue el autor de un doblete. Un programa hablando de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados. De Puertas para Adentro estamos muy fuertes. Todos citando para el mismo lado, tratando de seguir mejorando día a día. Creo que quedó demostrado el segundo tiempo. Más allá de que no se logró el resultado, se dieron cosas muy buenas del segundo tiempo contra Vélez. Y hoy creo que en el partido, en todo momento del partido, creo que intentamos presionar, intentamos jugar y quedó demostrado. Así que este es el camino a seguir. Nosotros Puertas para Adentro no escuchamos lo que pasa. Lo que decide siempre termina siendo Seba. Nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a lo que él decida. Estar todos al 100 físicamente para lo que él decida que tenemos que estar. Independiente consiguió aire en la Copa Sudamericana. Venció 2 a 0 a General Caballero de Paraguay en la segunda fecha del Grupo G y obtuvo su primer triunfo en el certamen continental en medio de un tenso clima en el Estadio Libertadores de América. Ahora quedó como único escolta de Ceara líder con puntaje ideal. El técnico del Rojo, Eduardo Domínguez, analizó el triunfo. Sí, bueno, sabemos que por momentos en los primeros tiempos nos está haciendo, estamos haciendo un, o da la sensación, ¿no?, de un equipo pesado. Y no tenemos la límite. Por todo, no estamos milianos, no estamos lucios o frescos para tratar rápido, como lo hacemos generalmente en los segundos tiempos. Seguramente es algo que estoy tratando. Nacional Política, Macri y Larreta se mostraron juntos en una nueva escuela de ciudad. En medio del debate y las especulaciones sobre posibles candidaturas, el exmandatario y el actual jefe de gobierno porteño recorrieron la escuela primaria número 21 en Pompeya. Economía, Kicillof anunció nuevas medidas contra la inflación. El gobernador bonaerense anunció un programa de relevamiento y fiscalización de precios de las canastas. También reafirmó que hará cumplir los acuerdos del gobierno nacional. Gobierno, el Papa recibió a Guado de Pedro. El ministro del Interior dialogó en una reunión privada con Francisco sobre la crisis política y económica argentina. Además, conversaron sobre el conflicto en Ucrania y sus consecuencias humanitarias. Talleres perdió 3 a 1 contra Flamengo de Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Con este resultado, el conjunto cordobés, que venía de ser goleado 5 a 1 por defensa y justicia como local, acumula 6 derrotas en los últimos 9 partidos. El Flam, por su parte, obtuvo la segunda victoria en lo que va de la Copa y es el único líder del grupo que completan la Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal de Perú. El defensor de la T, Enzo Díaz, analizó la derrota. Yo creo que estuvimos bien. Por ahí ellos nos convierten en errores nuestros. Por ahí, como dijo Pedro, teníamos las líneas muy alejadas. Debíamos hacer daño y así fue como llegó el gol. Por ahí nos faltó, como te dije, error nuestro de aturarnos con la pelota y no aforarnos. Porque ellos sabíamos que no les gustaba que nosotros manejemos la pelota, ya que no hicimos eso y por eso por ahí las transiciones ellos son muy fuertes y ahí fue cuando nos lastimaron. Nosotros, el primer gol llega a través de un penal, en el que nos quedaron situaciones claras. Después el partido empieza a cambiar, nosotros empezamos a manejar la pelota. Cuando estábamos en un gran momento nos convierten en segundo, después podíamos descontar, pero bueno, ahí el equipo, nosotros teníamos la pelota y sabíamos que la íbamos a lastimar. Por ahí nos tuvimos clima en ese periodo de partidos donde nos lastimaron, pero bueno, estamos orgullosos del trabajo que hicimos y yo creo que... No pudo ser para Colón en su regreso a la nueva olla por primera vez después de la final de la Copa Sudamericana del 2019. Empezó ganando con un gol de Eric Mesa a los 31 minutos del primer tiempo, pero fue superado por Cerro Porteño de Paraguay durante prácticamente todo el encuentro. El ciclón ganó 3 a 1 y se quedó con los tres puntos vitales en una cálida noche de Libertadores en Asunción por la segunda fecha de Grupo G. El técnico del Zabalero, Julio César Falcioni, habló de los errores de su equipo. Y a partir de ahí cometimos una rueda al final del primer tiempo en una falsa salida y al comienzo del segundo tiempo, a los 50 segundos, nos encontramos perdiendo el partido. Creo que nos fuimos a buscar, esa ida a buscar produjo espacios donde estuvo acercado de Cerro Porteño. Tuvimos otras oportunidades como para igualar el marcador, una muy clara del Puma, le pasó muy cerquita del palo. Alguna media distancia, o corta distancia, no estaba en la puerta del área, creo que fue de Rodrigo o de Lantula. Y después en una pelota parada perdimos también la marca arriba. Creo que tuvimos algunos inconvenientes que marcaron la tendencia. Internacional. Estados Unidos, New York, tiroteo en una estación del metro en Brooklyn. Un hombre abrió fuego en el subte y dejó al menos hasta el momento 16 heridos. Investigan un posible ataque terrorista. Brasil, campaña, Lula, prometió un ministerio de asuntos indígenas. Tras su visita al campamento Tierra Libre en Brasilia, el expresidente dijo que convocará a los líderes de los pueblos originarios para participar del plan de gobierno. Ucrania, Kiev, Zelensky celebró el arresto del diputado opositor y empresario ucraniano. Se trata de Víctor Medvedchuk, un político prorruso cercano a Putin. Las autoridades confirmaron que fue capturado en una operación especial. Este miércoles a las 21, River se presentará como local por primera vez en la Copa Libertadores 2022. Será en el encuentro ante Fortaleza de Brasil por la segunda fecha del Grupo F. Marcelo Gallardo planea introducir por lo menos cuatro cambios en relación al equipo que el pasado domingo derrotó 4-2 a Argentinos Juniors. Elías Gómez, Zucculini y Agustín Palavecino saldrían por una cuestión táctica, mientras que Ezequiel Barco dejaría el equipo de manera obligada, ya que en el duelo ante el bicho sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho. El técnico del millonario, Marcelo Gallardo, habló de una posible contratación en lugar del lesionado Robert Rojas. No porque no es fácil salir a buscar un jugador, y segundo porque habíamos traído justamente a Andrés Herrera para que sea una alternativa, y bueno, hoy ante la grave lesión de Robert, a quien le aprovecho para mandarle un gran abrazo, y bueno, lo voy a visitar, si me lo permiten ahora cuando me vaya de acá, para acompañarlo en este momento, que lo queremos mucho, lo vamos a apoyar, vamos a estar pendiente de su recuperación a él y a toda su familia, así que mandarle un fuerte abrazo y verlo dentro de poquito para decírselo personalmente, pero es un jugador que nosotros valoramos mucho por su calidad de persona, por su don de gente, aparte de su profesionalismo. Entonces esta victoria... Real Madrid se quedó con una serie inolvidable ante el Chelsea y se metió en semis de la Liga de Campeones. El merengue que había ganado 3-1 en la ida lo perdía 3-0, pero Rodrigo obligó el alargue y Benzema sentenció el 2-3, con el que se metió entre los cuatro mejores del certamen. En tanto, el Villarreal de los argentinos dio el golpe ante el Bayern y también es semifinalista. Por otra parte, el técnico del merengue, Carlo Ancelotti, analizó la clasificación. ¿Por qué hemos ganado esta semifinal? La hemos ganado porque hemos tenido la energía en este sentido, sobre todo en la parte final, para tener el partido vivo. Entonces los cambios que he hecho eran solamente para meter más energía. Después tenía un cambio obligado de Nacho que no podía continuar, tenía el cambio de Vinicius al final porque no podía continuar. Yo creo que el equipo ha sufrido mucho y todos han dado la cara. El partido era difícil, lo sabíamos antes, y ha sido todavía más complicado porque honestamente no merecíamos estar 2-0 porque hemos sufrido el balón parado. Es normal porque nos faltaba el mejor jugador que tenemos en balón parado, que es Militao. Pero por el resto, un rebote, no hemos alcanzado el primer gol. Sociedad. Famosos Britney Spears anunció que está embarazada. La cantante dio a conocer la noticia de su tercer hijo, el primero desde que fue liberada de la tutela de su padre en noviembre del año pasado. Televisión Vuelve Argentina, tierra de amor y venganza. Desde socios del espectáculo revelaron detalles de la trama y la participación de Darío Barassi y Andrea Rincón, entre otros. Música Música WOSP presentará Oscuro Éxtasis en una gira por Argentina. El cantante anunció fechas en 7 ciudades para la presentación de su nuevo disco. Su primer show será en el Club Estudiantes de Bahía Blanca. Atlético Madrid de España recibirá al Manchester City de Inglaterra este miércoles desde las 16 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El colchonero buscará revertir la historia y conseguir un lugar en semifinales tras haber caído 1 a 0 en Inglaterra. El técnico del conjunto español, Diego Simeone, analizó el partido. No, no, no me recordaba lo que recién tu colega comentaba del partido de Manchester United. Nada, ustedes son periodistas y pueden opinar mejor de este tipo de cosas. Nosotros nos enteramos ayer a la tarde, creo que salió, y lo que quisiéramos es que obviamente nuestra gente esté. Es un partido importante y bueno, ojalá que se pueda resolver para que sea igualitario para todos. No, yo siempre comento lo mismo, que sobre todo, yo creo que entreno del año 2005, 2006, si no me equivoco, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío, jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito y entiendo de que hay distintas maneras de poder expresar lo que uno siente y lo que cree y lo que vive de cada partido. Entonces, cuando uno es despreciativo hacia un colega, no lo comparto. Después, las opiniones de ustedes, de los periodistas, de los exjugadores, de la gente que obviamente hace mucho que no juega y quiere decir algo diferente, realmente estamos, como decía mi padre, el pez por la boca muere, ¿no? Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero no, entre nosotros los colegas, de los colegas no. Hay formas, cada uno tiene sus formas. Yo elijo una, que es respetar a mis colegas siempre, siempre. Días buenos serán los que vendrán, días buenos serán los que vendrán, días buenos. Gracias.